Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En esta tarde del recién estrenado mes de diciembre nos encaminamos a una nueva edición del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Espero que estéis bien, espero que estéis ya con ánimo y con ganas de encarar este mes. Bueno, la verdad es que no hay mes casi mejor que este, empezándolo con un puentazo de esos de escándalo. La semana que viene prácticamente es casi la no semana, ¿no? Ese sería un título comercial que, bueno, lo investigaremos. Veremos a ver qué secuencia le podríamos sacar a la no semana. Bueno, pues esta tarde os voy a acompañar tristemente yo solito, bueno, no solito porque estarán nuestras invitadas e invitados, porque nuestra querida Inés esta tarde un pequeño inconveniente acaecido de causa doméstica, digámoslo, pues la retene en otras obligaciones. Pero no os preocupéis porque nos hemos pertrechado de buena munición, aunque sea una palabra poco pacifista, con una buena cantidad de materias y de asuntos de mucho interés. Y os lo vamos a presentar ya. En unos instantes, como de costumbre, nuestro maestro y, a pesar de ello, amigo Guillermo Contreras nos acompaña como miembro de Ecologistas en Acción en nuestra sección Más Verde que Verde. Bueno, eso también tendríamos que hablarlo, Guillermo. Hay que ponerle un nombre o no. Bueno, ya lo veremos, ya hablaremos. Y después vamos a entrar en un momento casi íntimo, le diría yo a este momento. Va a ser una semblanza cultural de una persona que es oyente, admirador y compañero y amigo de la casa. Rafa Medina Cecilia, Rafael Medina, es un novelista que ha estrenado su primer libro esta pasada semana, Morir en Tierra Extraña. Un relato apasionante y trepidante. Bueno, no lo contará él. Y a eso de las seis y media, más o menos, lo tendremos aquí en el estudio para con vosotras y con vosotros. Para posteriormente pasar a darle la bienvenida a una persona, yo creo que suficientemente conocida en el ámbito social de la ciudad por su compromiso militante en la causa de Azizgru. No sé si conocéis el colectivo Azizgru, pero Katy Rojas, que actuará de portavoz del colectivo, nos resituará en qué mundo paralelo al que tú, yo y nuestras vecinas viven este colectivo de vecinos que son nuestros también, gitanos romanos que viven en Córdoba, en los asentamientos que tenemos en el cinturón de la ciudad. Y casi con una exhalación nos plantaremos prácticamente ya en las siete y veinte aproximadamente para darle la bienvenida a una nueva semana, y esto es un privilegio que sigamos contando con la adhesión y con el afecto de nuestra queridísima Amelia Sanchi y nuestro también estimado amigo Miguel Santiago, nuestro contertulio, con los que hoy vamos a hablar, no sé si os dais cuenta que estamos en la víspera del 4 de diciembre, el 4 de diciembre, que este año hará 44 años del momento aciago de aquella manifestación del 4 de diciembre en Málaga, donde el malogrado caparrón, bueno, pues, bueno, no sé si ya sabéis por dónde voy. El día de Andalucía más simbólico de los últimos años porque, bueno, hay una convulsión importante en torno a que el día de Andalucía, este día en que se conmemora esta fiesta, bueno, pues ya hay mucha gente que se está emperchando, por decirlo de alguna manera, os está acercando con intereses más o menos espurios a la capitalización del concepto de ser andaluz, ¿no? Bueno, pues esa será la escaleta que os presentamos, esa será la tarde que os proponemos y si os parece interesante, yo lo único que os digo es que os quedéis a disfrutar con nosotros, porque además vamos a hacer un programa salpicado con música andaluza, a ver si somos capaces de ofreceros una satisfacción por ser tarde de jueves con este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con vosotras? Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igual que la semana pasada. Sí, igual de bien, ¿no? Bueno, una semana más mayor. ¡Buah! Sí estás estupendo, hombre. Si es que, si vierais, bueno, meteros en Facebook, meteros en Facebook y verles la sonrisa, esa sonrisa que aunque a él no le guste profiden que tiene, ¿recordáis esas sonrisas de oreja a oreja? Es muy placentero ver a la gente sonreír. Guillermo es uno de ellos. Es la mascarilla. Sí, bueno. Me he hecho una mascarilla. ¡Haz-hoc! Hay transparentes de esas. Muy desagradables, ¿verdad? Muy desagradables. Horrorosas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué va? ¿Cómo vas? Pues vamos a ver. Hoy quería proponer que nos demos un baño de humildad, los sapiens. Que nos demos un baño de humildad porque nos preciamos mucho de multitud de lo que nosotras llamamos logros. La humanidad pretende que es un logro llegar a la Luna, pretende que es un logro llegar a Marte, en fin, este tipo de cosas que a mí la verdad es que me rechinan mucho los dientes. Y yo creo que nos podemos dar un baño de humildad mirando a nuestro entorno, en el entorno más próximo, mirando cómo funciona la naturaleza. Así es que, pues de vez en cuando podríamos tener una pequeña sección de esta sección que podría llamarse Con Otra Mirada y vamos a intentar mirar de otra forma lo que nos rodea, la naturaleza, a ver si efectivamente estos grandes logros del Homo Sapiens, grandes logros que nos llevan al abismo, como han dicho ya los, incluso secretarios generales de Naciones Unidas, reiteradamente, vamos camino del abismo sin levantar el pie del acelerador. Bueno, ¿y cómo podríamos hacer esta mirada? Para darnos este pequeño baño de humildad. Bueno, vamos a ver, vamos a mirar lo micro, vamos a mirar las cosas pequeñas. Fijaos, las abejas y los abejorros transportan una pequeña carga eléctrica que los científicos piensan que es para ayudar a que el polen se les adhiera. Una carga eléctrica muy pequeña, muy pequeña, ¿vale? Las flores, por su parte, las flores tienen muchas estrategias, diferentes estrategias, el color, el olor, en fin, muchas estrategias, la forma para atraer polinizadores, ¿vale? Una de ellas es emitir un aroma. Cuando los polinizadores detectan el aroma dicen, uy, qué rico esto, esto va a estar como el potaje que he comido yo hoy, ¿no? Joder, un día de miedo, ¿no? Esto tiene que estar bueno, esto tiene que estar bueno. Y entonces se acercan y polinizan, ¿vale? Pero claro, emitir este aroma tiene un coste. La florecilla no puede estar todo el día emitiendo aroma, ¿no? Tiene que, en fin, ser prudente y no hacer un uso exagerado del mismo, ¿no? Bien, entonces se conjuga la carga eléctrica de las abejas con la descarga del aroma de la flor. ¿Y qué ocurre? Que cuando la flor es visitada por cinco o seis abejas, la flor dice, aquí hay una oportunidad, y entonces descarga el aroma. Fijaos qué forma de afinar tan grande. La abeja transporta una pequeña carga eléctrica, micro, micro no pico, es un pico colombio, una cosa tremendamente pequeña, pero la flor es capaz de detectarla y cuando se acumulan un cierto número de cargas, la flor exhala ese aroma. ¿Por qué? Porque la flor sabe que hay negocio, que por ahí hay gente que la va a ayudar a polinizar. Claro, a mí estas cosas me alucinan, ¿no? Me sorprenden una barbaridad. Y las encontramos, además, miremos donde miremos, encontramos multitud de ejemplos de estas, digamos, tenemos evoluciones conjuntas, ¿no? La flor y la abeja han evolucionado conjuntamente y la flor, sabiendo que la abeja le echa una mano, pues sabe muy bien cómo hacer para atraerla. En fin, es tremendo. Es una cosa que, insisto, creo que los sapiens tenemos muchísimo que aprender porque no creo que sea posible reproducir en una cadena de montaje, reproducir cosas tan impresionantes como estas, ¿no? Son alternativas ante las relaciones de superioridad, las relaciones de colaboración, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estas cosas contribuyen a decir, joder, somos, somos, qué pequeños somos, qué pequeños somos. Hace poco leía un libro de un científico donde hablaba de la célula y decía, es que es imposible, para nosotros es imposible explicar el funcionamiento de la célula y sobre todo el funcionamiento de la membrana que la recubre, ¿no? Esa membrana inteligente que deja pasar o no deja pasar por determinadas sustancias según lo que la célula necesite. Y además decía, y es que es imposible reproducir en un laboratorio algo como la membrana de una célula. Eso es imposible, ¿no? Bueno, son, quiero decir, si vemos las cosas con otra mirada, yo creo que nos ayudaría a bajarnos de este pedestal y, en fin, y a actuar de otra manera, no solamente con la naturaleza de la cual formamos parte, sino sobre todo, pues, con nuestros congéneres, con nuestra propia especie, a la que tanto maltratamos. Y lo micro, bueno, hay cosas que son menos micro. Por ejemplo, los murciélagos, es un mundo alucinante. El murciélago es un animal que tiene una habilidad extraordinaria que es la de emitir un sonido y captar el rebote del sonido, ¿no? Eso es algo tremendo, ¿no? Un ultrasonido que nosotras no oímos, pero ellos sí utilizan el rebote del sonido para localizar una presa. Pero no sé si lo he comentado en otra ocasión. Es alucinante porque el murciélago, que está en movimiento, emite un sonido. El sonido llega a una pieza, un pequeño insecto que está en movimiento también. El sonido vuelve al murciélago, pero el murciélago se ha movido y el insecto se ha movido también. Luego, para que el murciélago pueda capturar al insecto, tiene que calcular no solamente la distancia a la que está el insecto, sino hacia dónde se mueve el insecto, a qué velocidad se mueve el insecto y a qué velocidad se mueve él. Alucinante, ¿no? Un proceso alucinante. Bueno, pues resulta que los murciélagos tienen un porcentaje de éxito en sus capturas del 90%. No me preguntéis cómo saben esto los científicos. Yo alucino cómo pueden hacer esta cosa. Eso me parece a mí, ¿no? Pero dicen, los científicos dicen, mientras que un león o un tigre tiene un porcentaje de éxito en sus intentos de capturas de piezas de un 20% o un 30%, los murciélagos tienen un porcentaje de éxito de un 90%. Gracias a este mecanismo espectacular, espectacular e imposible de imitar, que es lanzar un sonido, recibir el rebote del sonido y calcular tu velocidad, la de la posible captura y además la dirección en la que va, bueno, tremendo, ¿verdad? Bueno, pues esto funciona así, funciona así. Yo creo que los murciélagos son uno de los grandes ignorados. Como fundamentalmente huelan de noche, por lo menos aquí en la zona mediterránea, en los trópicos, los murciélagos, hay mucha variedad de murciélagos, claro, los trópicos son los trópicos, ¿no? Y los murciélagos, ¿no? Muy grandes, muy… Hay de todo. Aquí tenemos murciélagos que pueden pesar 10 gramos, ¿no? Pero allí hay bichas, ¿no? Hay algunos que son frutívoros, que son frutas y tienen una importantísima función de dispersión de semillas. También, ¿verdad? Aquí en el área mediterránea, aquí son solamente insectívoros, pero en los trópicos dispersan semillas, polinizan, al igual que hacen muchas aves, polinizan también y luego, por supuesto, el control de insectos. Pero es que en el área mediterránea, este pequeño mamífero, este bichito alado, que ya digo que algunos pueden pesar entre 10 y 12 gramos, pueden capturar por la noche entre 1.000 y 3.000 piezas. Claro, el esfuerzo que hace el murciélago… En su vuelo y el esfuerzo que supone estar gritando todo el tiempo, imaginaos cualquiera de vosotras que os tuvierais que pasar todo el día gritando el desgaste que eso tendría, la cantidad de energía que hay que emplear en gritar, ¿no? Pues eso es lo que hacen ellos, Entonces, necesitan un montón de energía, necesitan comer muchísimo. Se supone que un murciélago tiene que ingerir todos los días entre el 50 y el 75% de su propio peso. Si el murciélago pesa 10 gramos, tiene que ingerir entre 5 y 7 gramos todos los días. En los tipos. Eso son entre 1.000 y 3.000 morcitos a la vida. A lo largo del periodo en el que el murciélago Suministro, pues pueden capturar hasta un kilo de mosquitos. Joder. Cuando algún mosquito esté molestando y le des un manotazo, guardadlo y luego reunir mosquitos hasta un kilo de peso, ¿no? Qué bravo, ¿no? Sí, sí, sí. El funcionamiento de estos organismos, que pasa con todo, ¿eh? Pasaría si pusiéramos la mirada en las hormigas, si la pusiéramos, en fin, en los... ¿Qué has dicho de las hormigas? Sí que tenemos un conocimiento más o menos, porque se ha fabulado con las hormigas, en fin, se tienen como ejemplo de hormiguitas, de un trabajo hormiguitas, pero hay como cierta repulsión en este tipo de ejemplos con los que tú acabas de plantear. Un murciélago es un repulsivo, ¿no? Es algo que, ¡ah! Y se asemeja como a un vampiro. Son un cielo, son un cielo. Mirad, en el Puente de Miraflores, sabéis que el Puente de Miraflores se apoya en el centro del río en un pilar que tiene forma de proa de barco, ¿no? Y esta proa de barco está forrada de planchas de granito, bueno, pues no sé, tendrán un metro por 0,80, una cosa así. Pues entre plancha y plancha hay una fisura, y en algunas de estas fisuras viven murciélagos fisurícolas. Los que viven en cavernas son cavernícolas, los que viven en fisuras son fisurícolas. Esto lo he aprendido hace muy poquito, muy poquito, ¿eh? Porque un día estaba paseando, me asomé a ver el río y vi algo que se movía entre dos planchas de granito, ¿no? Me quedé alucinado mirando y empecé a ver salir murciélagos. Vale, pues en una fisura de estas que puede medir, como digo, de alto 0,80 metros, 80 centímetros y de ancho, pues unos milímetros o un par de centímetros, salieron con el paso del tiempo durante el verano, nos parábamos a mirar, un día nos pasamos media hora mirando y contamos más de 200 murciélagos que salían, cuando ya el sol se está poniendo, pues a un ritmo de más o menos un murciélago cada cinco segundos, cada diez segundos. Entonces, era un espectáculo, vamos, era tremendo, ¿no? Estar allí apoyado en el puente, viendo el río, su vegetación y contando murciélagos fisurícolas. Entonces, sí, es un poco desconocido, pero en absoluto repulsivo. Es un animal precioso, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, por lo que sea, será porque no compartimos el espacio vital. Nosotros vivimos más bien de día, ellos más bien de noche, ¿no? Pero, vamos, es un mamífero. Al final es como, son como ovejitas, pero muy pequeñas, muy pequeñas, y con alas. Son mamíferos. Vaya, vaya. Está bien, sí, sí. Bueno, humanicemos también en la imagen de... Se ha trabajado menos, posiblemente, con ellos, ¿no? Ya te digo, en las fábulas, en los cuentos, en los animales han sido también una manera de trabajar con los niños, con las niñas, a través de las enseñanzas que se han podido utilizar con los animales. Y, sin embargo, los murciélagos, es verdad que no han formado parte de ese imaginario infantil, ¿no? Ni hay peluches de... No, han formado parte más del mundo adulto, pero por culpa de los vampiros. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso ha generado algún tipo de repulsión. Pero, bueno, ahí están. Son unos seres deliciosos y con unas habilidades extraordinarias. Hay algunos murciélagos que su corazón late mil veces por minuto. Madre del Señor. Mil veces por minuto. Joder, eso es un corazón. Eso es un corazón. Veinte veces por segundo. Eso es un pedazo de corazón. Joder, qué bárbaro. Lo que se aprende con este hombre. Me cachita más. Oye, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Podemos decir algo sobre la cumbre de Glasgow? Claro que sí. Claro que sí. No, no. Es que deberíamos de hacerlo. Aunque sea unos... Sí, 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 tenemos. Es solamente una anécdota. Es solamente una anécdota. En la cumbre de Glasgow ha habido algo que ha llamado la atención y es que ha participado con una grabación el ministro de Asuntos Exteriores de una pequeña isla, la isla de Tubalú, que es una isla que es, digamos, un atolón que descansa sobre un arrecife de coral. Es una isla pequeña que solamente tiene 12.000 habitantes y tiene su altura máxima es de 4 metros. Obviamente, una... 4 metros. 4 metros, la altura máxima, porque es un atolón que está, digamos, construido sobre un arrecife de coral. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esta isla es una isla, una de las primeras, digamos, espacios habitados por el Sapiens amenazados por la subida del nivel del mar. ¿Vale? Pues, ¿qué ha hecho este hombre, el ministro de Asuntos Exteriores de Tubalú? Bueno, ser ministro de Asuntos Exteriores de una isla que tiene 12.000 habitantes, ya sabes tú. Pero bueno, es un cargo. Como vocal de mi asociación de vecinos, Una cosa así. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué ha hecho? Pues ha grabado un vídeo, pero estaba sumergido en el agua hasta las rodillas. Entonces, es un vídeo magnífico porque empieza enfocando un primer plano y conforme la cámara se va alejando, pues se ve que el primer ministro con su atril, con su atril incluso, está con el agua cubriéndole las rodillas. Y está haciendo un llamamiento a vamos a ser de las primeras poblaciones humanas que vamos a ser engullidas por el crecimiento del nivel del mar como consecuencia de la subida del nivel del mar por el deshielo y por la propia, el incremento de temperatura. Ya lo he comentado alguna vez, en los océanos se expanden como es tanta agua la que hay, pues con un poquito que se incremente su temperatura, el volumen de agua que hay en el océano es mayor. Entonces, yo vi esta intervención que me pareció muy inteligente y que además ha sido, ¿cómo se dice por ahí? Trending topic o algo así. En las redes ha sido un exitazo. Lo vi y me acordé de que habíamos hablado hace algunas semanas del bamboleo de la luna. La luna tiene su órbita, no es una órbita regular, es una órbita que se mueve como en un bamboleo. ¿Qué quiere decir? Que cada 18 años y pico se acerca o se aleja o se sitúa con respecto a la Tierra de una forma determinada. Esto es un bamboleo regular. Pues, en determinada parte de este bamboleo, como la luna influye tanto en las mareas, pues las mareas altas son muy pequeñas y las mareas bajas son muy pequeñas con lo cual las mareas disminuyen mucho. Pero 18 años después, según donde se sitúe la luna en este bamboleo alrededor de la Tierra, las mareas altas vuelven a ser muy altas y las mareas bajas vuelven a ser muy bajas. Este es el efecto de este bamboleo que se conoce desde el siglo XVIII. ¿Bamboleo de la luna? Bamboleo, sí. No es una órbita regular. Según cómo se acerque o se aleje de la Tierra, según la posición en la que tenga, la influencia de la luna sobre la Tierra es tremenda. Sobre las mareas, realmente las mareas son provocadas exclusivamente por la posición de la luna con respecto a la Tierra. Bueno, pues según donde esté la luna, las mareas son más altas o son más bajas, se incrementan o se reducen. ¿Qué ocurre? Que cada 18 años hay un pico de un nivel muy alto de mareas y un nivel muy bajo de mareas, es decir, una distancia muy grande entre la Bajamar y la Pleamar y cada 18 años y pico hay un momento de paz, de paz en la mareas. La calma chicha, ¿no? La calma chicha, ese mar. Entonces, habida cuenta de que ahora estamos en un momento de calma chicha, no, perdón, de marea, de máximo bamboleo, máxima distancia entre marea alta y marea baja. Quiere decir que dentro de 18 años volverá a pasar, pero dentro de 18 años el nivel del mar no será el que es ahora, será sustancialmente mayor. ¿Qué ocurre? Pues que nuestros congéneres de Tuvalu dentro de 18,6 años pues el agua no le llegará a las rodillas sino que le llegará ¿cómo se llama? Un poco más arriba de las rodillas. ¿Sobre rodillas? No, los cojoncillos. ¡Hombre! Vale, vale, vale. En fin. A los ellos, a ellos, ellos y a las ellas, ellas, ¿no? Como no tenían bastante con el incremento del nivel del mar como consecuencia del deshielo, pues ahora llega la luna y dentro de 18 años les va a dar un disgusto. Y vamos, creo que nos debe hacer pensar. Bueno, ¿dónde está Tuvalu? Pues debe ser en el Índico, en el Pacífico, no estoy seguro. Lejos, ¿no? Y además son pocos, ¿no? Sí. Y en medio de Ocea, ¿no? Sí, son 12.000. Y son 12.000. Sí. Hombre, no vamos a ser pesimistas, ¿no? Hagamos divulgación para que dentro de 18 años Tuvalu tenga un mayor índice de crecimiento en el conocimiento de la gente y hayamos tomado conciencia para que esas familias vivan en su casa y no los consideremos unos inmigrantes que vienen a quedarse con los nuestros, ¿no? Lo razonable sería montar una nueva colonia como hicieron los reyes, como hizo Carlos, por ejemplo, la Carlota, la Carolina, pues no sería mala idea montar una colonia que no es muy complicada con 12.000 personas. Bueno, tenemos la España vaciada, ¿no? Que de esas, que fíjate tú, que la de colonia, Vamos a ponerle un correo electrónico a tuvalu diciendo que tu tele también existe. Como el sacristán, ¿no? Cuando decían Pepe, vente para Alemania o no, o vente para España, ¿cómo era eso, no? Sí, vente a Alemania, Pepe, o algo así. Algo así, ¿no? Madre mía, bueno, 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 pues haremos, haremos ejercicio de pensamiento. A ver, y entre tanto, vamos a ejercer un poquito más esa capacidad humana que tenemos de ser humildes, aunque sea solamente en un baño de humildad, como lo que tú nos sugerías al comienzo de tu disertación. Baños de bosque y baños de humildad deberían formar parte de nuestra dieta. Eso, eso, pues con un baño de bosque y un baño de humildad, hay que buscarla, es una relación, a ver en qué desemboca. Vamos a ver en qué desembocamos bosque y humildad. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Guillermo, pues muchas gracias. A vosotras, como siempre. Y como siempre, yo al menos me llevo, bueno, me llevo un rato de reflexión, ¿no? Yo creo que de eso se trata, de que nuestras oyentes tengan un ratito de cuando tú te vayas que se quede así la gente pensando, cuando una abeja se te pose en el brazo y amenace picarte, no le des un manotazo a ver si vas a morir electrocutado por efecto de la picadura. Son tontos que eres muy tontos. Ya sabes que llevan una carga eléctrica. Has dicho de un nada, a ver si vas a mentir. Pero tú pareces delicadillo. Acabáramos. Tú pareces delicado. Vale, 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 me ha cogido el aire. Vámonos a tú, Balu, compañero. A tú, Balu, no vamos. Muchas gracias. A vosotras. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós.